Muy buenas noches Creo que me estoy matando antes de entrar hoy Bueno, si azoto, pues bailaremos con mucho gusto ¡Venga! Perida de amor No es una novedad La gente juzgará Cruzando opiniones Empiezo otro día Un par de kilómetros más Sin horizonte Sin nada que le importe Dejando mis sueños El cuarto de cualquier hotel Con la cara cubierta Con la vida revuelta Marcaste mi vida Dejando mi mirada aquí Sacrificio en su luz ¿Y cómo retornaste ahora? No soy una señora De una con nombre incansable En la vida No soy una señora No hallando y perdiendo una guerra Que esperaste la infinidad ¡Oh no! ¡Oh no! Yo creía tus sentimientos Un día solo para ti Podriste seguir al viento Sin pensar en mí ¡Oh no! ¡Oh no! No soy una señora No soy una señora Pero una con nombre incansable En la vida No soy una señora Luchando y perdiendo una guerra Que se hace infinidad No soy una señora De una con nombre incansable De una con nombre incansable En la vida No soy una señora No soy una señora Luchando y perdiendo una guerra Que se hace infinidad No soy una señora De una con nombre incansable En la vida ¡Oh no! ¡Oh no!